Muy buenas cinalitos, hoy os traigo un especial que se trata de la última serie de animación de Netflix llamada Castlevania. La serie está basada en la saga de videojuegos, concretamente en el Castlevania 3, Dracula's Curse, que salió en el año 1989 para NES. A principios de febrero Netflix confirmaba que sacarían una serie de Castlevania, lo que fue una bomba de lo que no se supo mucho más allá del nombre. Al descubrirse esto, los fans empezaron a encontrar los primeros detalles que apuntaban a Adi Sankar en la dirección, ya que había estado dejando algunas pistas. Pero sin duda alguna, el gran aliciente que presenta esta serie es Warren Ellis, que para quien no lo conozca es un gran guionista de novelas gráficas como Hellblazer y Transmetopolitan. La serie animada de Castlevania es oscura y satírica, además que cuenta con innumerables imágenes ultravioletas. La serie me ha parecido bastante aceptable, además que tiene una duración de 4 capítulos de 25 minutos cada uno, lo que hace una duración total de menos tiempo del que suele durar una película. La animación es fantástica, sobre todo las escenas en las que toma protagonismo el fuego son muy admirables, incluso da la sensación de que realmente está brillando. El primer capítulo se centra demasiado en Drácula y en su historia, lo que no tiene demasiado que ver con la historia de Castlevania. Pero en ese primer capítulo algo le sucede a la esposa de Drácula y este enfurece locamente y desata a un numeroso ejército de bestias. Pero no es hasta la parte culminante de la historia donde aparece nuestro protagonista, Trevor Belmont, y en la que ya no queda ni rastro de Drácula. En el videojuego el pueblo teme a la familia Belmont y es algo que han plasmado a la perfección en la pequeña pantalla. De hecho, esta serie no es complementaria a la saga de videojuegos de Castlevania, y de hecho, si eres muy fan de los videojuegos es probable que no te termine de agradarte esta serie. Pero sí que han conseguido un buen trabajo con ella, ya que su duración es corta y la animación es bastante buena. Y de la historia, poco podemos opinar, ya que esta finaliza en el momento más álgido de la historia. Así que tendremos que esperar a la segunda temporada para ver cómo continúa. Aunque no me quiero marchar sin decir un aporte negativo que le he encontrado a la serie, que es este. Temas como estos están totalmente olvidados, ya que si algo caracteriza a la saga Castlevania, son sus temas rockeros que en esta miniserie brillan por su ausencia. Y hasta aquí el especial review de Castlevania. Espero que te haya gustado y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.